Rubí se lo manda a Wendy, Wendy una vez más se lo regresa a Rubí, Rubí manda a un centro donde la baja de pecho, Sarai, Sarai la logra controlar y se la envía a Carla Reyes, Carla Reyes le envía un balón profundo por el lado derecho a Zoraida, Castañera se la quita la defensiva, va una vez más Carla Reyes, Carla Reyes busca a Wendy Ruiz, Wendy Ruiz se la entrega a Carla Reyes, Carla Reyes se tira gol, gol de Carla Reyes, después de una gran jugada que se va por el lado derecho a Zoraida, Zoraida se la envía a Wendy, Wendy se la manda a Carla y Carla sin esperar hace el segundo gol. Sí, definitivamente te lo dije, mientras se conectara a Wendy Ruiz con las delanteras, el partido iba a estar por un lado, afortunadamente creo que ahí está y bueno, comentarios con Al. Bueno, ahora sí, el marcador es 2 a 1, el equipo de Caudillas 2, Tenancingo 1, con el gol de Carla Reyes. Lo que pasa es que Alejandro ya nos había adelantado el resultado hace rato, ¿no? Ya se había adelantado, brujo, brujo, estaba seguro que iba a ser 2 a 1. Muy bien, bueno pues ahí está el equipo Tenancingo, ahora sí ya sintió la presión el equipo Tenancingo, y mira, despertó Caudillas en el momento que tenía que despertar, Rafa. No, definitivamente estábamos esperando esta reacción, ¿no? Ya que le picaron la cresta y yo creo que como a todo que le pican la cresta tiene que responder y ahí tenemos a Caudillas. No, pues eso es lo importante, hay equipos que se ven, se dejan vencer por esa situación, ¿no? Sobre la adversidad hay que buscar, luchar y triunfar y ahí va, por lo pronto, hasta estos momentos ganando el equipo Caudillas 2 goles a 1. Y bueno, es también digno de mencionar que el trabajo ya de la media cancha despertó, como lo comentábamos anteriormente, nos faltaba ver un poquito la creatividad de Wendy, de la propia Sarai, que está haciendo una buena función junto con Adriana Guerra. Sí, definitivamente, te dije, cuando se conecte Wendy Ruiz con la delantera, vamos a tener otro tipo de juego, ya lo viste, creo que está dando resultados y esperamos que Caudillas levante más a Alejandro. Muy bien, pues ahí está Sarai Sainz, le manda el balón a Adriana, Adriana busca el esférico, le gana a la portera, sí se lo gana, ahí tiene que centrarla, la centra y la defensiva saca el balón para que después llegara una vez más Sarai Sainz buscando el esférico y hay una falta en los linderos del área y además, tarjeta amarilla. Sí, definitivamente sí fue foul el entrenador, el director técnico del equipo de Nancingo está discutiendo, para él no era foul, pero definitivamente fue con todo hacia el jugador Alejandro. Tarjeta amarilla para Marisela Castro Vamos a ver al equipo, perdón, perdimos un poquito el piso de estar transmitiendo, pero estamos trabajando aquí con el gusto de siempre. Este segundo partido que estamos transmitiendo, Rafa, nos llena de orgullo. Sí, totalmente, sobre todo a mí, que estoy expectando una oportunidad que me brindas, Alejandro, te doy las gracias, yo creo que no es fácil, no es fácil esto, pero vamos a ver el tiro. Ahí va el tiro de Carla Reyes, discúlpame que te haya interrumpido, gracias por tus comentarios, Rafa, pero era una jugada importante a balón parado. Rubí llega, se controla el esférico adecuadamente para mandarle el balón a Wendy Aragón, Wendy Aragón a Zoraida, Zoraida a Sarai, Sarai busca a Wendy por el lado derecho, buen intento, pero el balón se va a saque de meta. Eso es algo también digno de mencionar, Rafa, que las muchachas cuando se ponen las pilas, cuando saben hacer su trabajo, porque normalmente lo hacen en esa forma, pues hacen un buen trabajo y saben triangular, saben hacer su trabajo línea por línea. Yo creo que ese gol fue lo que provocó que don Jacobo Ruiz y Jaime Ruiz les hablaran inmediatamente que jugaran sus líneas como saben hacerlo, y ahora resulta que el equipo Caudillas está haciendo, después del gol, un excelente trabajo. El despeje, donde ahora Zoraida de cabeza le buscaba a Zoraida Castañeda, la pierde, ahora Lucía trata simplemente de mandar un balón a donde está ubicada Wendy Aragón, Wendy Aragón inmediatamente busca el centro y el equipo Tenancingo, por conducto de Janet Juárez, manda el balón. Sí, así es, definitivamente se ve aquí que Caudillas ya empezó a empujar al equipo Tenancingo más hacia atrás, Alejandro, ya hubo un cambio, no sé si lo tengas, ya el director técnico ya se ve nervioso, ¿no? Sí, sí, es Gabriela Chávez la que entra. Vamos a ver por quién fue el cambio, pero sí entró esta muchacha, Gabriela Chávez. Bueno, los minutos pasan, Rafa, ahí va el equipo Caudillas, ya a favor de ellas, una excelente intervención de Wendy Aragón, donde se ve que hay técnica, también eso es algo importante en un equipo femenil, no solamente los hombres logran tener la técnica necesaria, sino que también las Caudillas siguen teniendo la muestra palpable de que el trabajo es importante, que tienen una técnica depurada y que ahí van las chicas de Caudillas. Bien, ahora Zoraida Castañeda recibe el balón cuando le envía Saray con las manos, pero hay un saque de nuevo de manos, cuando una vez más Araí le manda el esférico a la propia Zoraida y una vez más Janet Juárez Peña, que sí tiene el número 4, es la que saca el balón, una vez más por tercera ocasión a favor del equipo Caudillas, esto será saque de manos. Y bueno, pues ese historial que habíamos empezado a hablar con ustedes, pues es bien recomendable que se lo graben, tienen 339 partidos jugados el equipo Caudillas, de los cuales 260 han sido ganados, 45 empatados, 34 perdidos y 1.391 goles, 1.391 goles a favor más los que se están sumando el día de hoy. No, definitivamente se escucha fácil, 1.391... 91. Te dejo. No, 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 es que hubo una mano adelante con lo que... 1.391 goles se dicen fácil Alejandro, y yo creo que para poderlos realizar o meterlos en ese triangulito creo que está difícil, ¿no Alejandro? Pues en casi en 8 años, y mira, me lo estoy marcando mucho Rafa porque ya se acerca el noveno aniversario del equipo Caudillas en el equipo Caudillas, que naciera el 24 de abril de 1998. ¡Qué resultados tan magníficos ha dado Caudillas! Ahí va, perdón, ahí va el equipo Tenancingo por conducto de esta seleccionada mexicana, Yuritsi Mendoza, que no ha podido contra la presencia de Rubí Ruiz, que ahí están peleando las dos, el esférico, se está entregando Rubí, ahora la gana ya, pero se acerca Tere Cázares para decir con la experiencia que tiene Tere Cázares, tranquila, aquí está Tere Cázares, si no puede Rubí Ruiz. Bueno, pues ahí está recuperando el equipo Tenancingo, Wendy Ruiz luchando por el esférico, lo recupera, lo lleva, lo conduce, ahora se lo entrega a Zoraida Castañeda, Zoraida Castañeda busca, buscaba a Carla Reyes, pero la intervención de Marisol Gallardo fue excelente, pero también es excelente la recuperación del equipo Caudillas, cuando Carla Reyes, qué manera de bajarla, ah no, ahora dígate, después de que le doy un elogio enorme, por la forma de bajarlo, el pase fue Garrafal, pero una vez más, vuelve a controlarlo, Carla Reyes se lo da a Wendy, Wendy busca una vez más con Carla Reyes, Carla Reyes manda al esférico para que lo controle Wendy Ruiz, Wendy Ruiz se lo da a Zoraida, Zoraida a Carla Reyes, Carla Reyes busca a Wendy, manda un pase un poquito largo, un poquito largo precisamente para que Erika Mendoza pudiera con los pies despejar, pero ahora una vez más el equipo Caudillas recupera el esférico por conducto de Zoraida, Zoraida busca a Wendy Aragón, Wendy Aragón tiene el esférico, va a centrar, centra, busca a Carla Reyes, la defensiva es lesionada, precisamente Marisela Castro al cabezazo de la propia Carla Reyes y la marcación del señor Martín García, su apreciación fue adecuada. Sí, se nota un equipo de Caudillas con más tranquilidad, más idea en el fútbol y con mucho más llegadas y se refleja eso en el marcador. Sí, definitivamente Alejandro, ahí fue un choque de cabezas buscando el balón, fue meramente accidental, por parte de las dos salieron lastimadas, ya sabes que en esos choques de cabezas buscando el balón siempre choca uno y sale uno por cada lado, ¿no? Entonces, ¿no fue intencional ahí? No, no fue intencional, pero como está en el área del rival, el señor Martín García, desde mi punto de vista, hace una muy buena apreciación, marcando la falta, pero sin sacar tarjetas, porque como tú lo dices acertadamente, fue simplemente un encontronazo donde las dos simplemente se golpean, afortunadamente sin consecuencias, desfavorables y que ya están listas una vez más. Y lo que hemos venido diciendo en el programa, en la transmisión anterior, como ahora en estos momentos, es la fuerza de voluntad que tienen las jugadoras al ser lesionadas y sin tratar de esperar que llegue el agua bendita, se levantan inmediatamente. Bueno, ahí está Wendy Ruiz. Gracias. 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 Gracias.